delicioso hola chicos bienvenidos nuevamente muchas gracias por estar aquí en mi canal viendo este vídeo les recuerdo que mañana será el sorteo gamer así que por favor los que me están escribiendo por whatsapp poniéndome la vida todos los días preguntándome por el sorteo por fin mañana o para los que estén viendo el día 10 hoy será el sorteo así que chicos de verdad les agradezco por el apoyo pero la verdad sí que son fastidiosos todos ustedes es que no me acuerdan todos los desgraciados días de cuándo va a ser el sorteo por favor no me jodan mal la vida así que bueno chicos como les decía dejen de cansar tanto que me tienen aburrido todos los días y preguntándome curioso cuando sea el sorteo pues ya les dije va a ser el 10 de enero o sea mañana para los que estén viendo el vídeo pues hoy 10 de enero pues hoy va a ser el sorteo los que estoy viendo en 100 años pues hace 100 años fue el sorteo así que dejen de cansarme la vida y no jodan así que nada bueno mirarme ya siempre llamado me echaré un traguito más claro que sí 30 un segundo espectacular esto ya estoy en pijama me voy a dormir dejen de joder y hasta la próxima nos vemos muy buenas chicos bienvenidos no no se lo tomen en serio chicos a mí me encanta que me escriban al whatsapp que me pregunten las cosas que me pidan vídeos que me pregunten cosas que me hablen de lo que quiera yo soy feliz que me escriban pueden seguirlo haciendo por eso es que he decidido pues dejar mi whatsapp en la descripción no se preocupen será con un vídeo introductorio quería pues cambiar un poquitico y como les decía chicos de verdad mañana 10 de enero de 2021 es el sorteo muy atentos para los que estén viendo el vídeo y pues 10 de enero pues hoy va a ser el sorteo los que estén viendo en 100 años o el tiempo que ya haya sido pues lógicamente el sorteo ya habrá pasado lógicamente van a dar más sorteo no va a ser el único así que les recuerdo los requisitos estar suscritos al canal enviarle el canal y mi instagram que también tienen que seguirme a tres amigos que esos tres amigos les envíen los pantallazos que me siguen en el instagram y también se suscriben al canal los pantallazos de la suscripción de ustedes y del instagram en un correo también la de los pantallazos de sus amigos que los amigos me digan en la descripción del vídeo que ya dejé anteriormente de dónde son coro electrónico nombre bueno que quieren ganar no pues porque ya les tengo listo lo que les voy a dar esto es lo que le voy a dar chicos por aquí se nota aquí está el premio que voy a dar aquí exclusivamente en ibagué y el combo de tecla de maos por aquí está teclado más gamer y la diadema gamer esto lo que les voy a enviar a los que ganen colombia y los que ganen por fuera de colombia pues lógicamente les envío los 20 dólares así bueno chicos no olviden muy atentos mañana estaremos en directo jugando el que quiera unirse conmigo en forma y en valoran en paladins todos estos juegos se pueden unir claro que si compartimos un rato antes de empezar con el sorteo empezar a ser los ganadores y ahora chicos quería hacer este vídeo rápido para saludarlos entonces no más lo veremos mañana no olviden la evidencia es que me dejen los pantallazos en el correo que le estoy dando aquí en la descripción está dando por aquí la etiqueta de el vídeo como tal cual el que explico bien 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 chicos la persona que gane y yo vaya al correo y no me haya enviado los pantallazos automáticamente pierde y pasó a una que se haya cumplido con un requisito listo así que pilas con esto porque muchos no lo están haciendo sólo como 13 personas que me han enviado los pantallazos al correo así que sólo de esos 13 son los que ganarían así que pilas con eso y muchas gracias por el vídeo si les gustó y quieren vídeos así distintos intros diferentes déjenme en la descripción y nos veremos hasta la próxima chao esto